Tenemos saludos por aquí, a ver, Chana, pásamelo acá Acércate, mijo, hombre Muchacha, suéltalo, por favor Claro que sí, ¿qué pasó? Ah, para la familia Martínez Jiménez También de Tamós, bastante gente de Tamós Porque como está también enamorado Que ahorita enseguida sigue su actuación Por eso estamos, toda la familia de Tamós está reunida ¿Para quién? Ah, para tu papá No te entiendo, mándame un reporte Porque así no entiendo, por si soy burrón Vamos a continuar con más música, más ambiente Ahí se lo dice para todos ustedes Ya saben cuál siguen las chicas Por eso gritan, ¿verdad que sí, muchachas? ¿Verdad que sí? Ya saben Para el club, ahí les va su melodía Éxito grande de Fortaleza AGM Te lo proyecta, se llama Lindo Muñequita Eso Eso, eso mi gente Ando del ando, ando del ando Aquí en Tampico me encontré un amor Claro Es una chica que en verdad me adora Aquí en Tampico me encontré un amor Es una chica que en verdad me adora Y yo le digo, venganse mi amor Vamos a armar a disfrutar las horas Y yo le digo, venganse mi amor Vamos a armar a disfrutar las horas Bien sabroso Ay, ay Queme a mí, que me quiere, que me beses así Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Tú me das todo tu amor y solo es para mí Mi linda muñequita, tú me haces feliz Queme a mí, que me quiere, que me beses así Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Tú me das todo tu amor y solo es para mí Mi linda muñequita, tú me haces feliz Se la robaron, eh, se la robaron Aquí en Tampico me encontré un amor, es una chica que en verdad me adora Aquí en Tampico me encontré un amor, es una chica que en verdad me adora Y yo le digo venganse mi amor, vamos a armar a disfrutar la sol Y yo le digo venganse mi amor, vamos a armar a disfrutar la sol Y otra vez el sabor Que me llame y que me quiere que me vese así Mi linda muñequita yo te quiero a ti Tú me das todo tu amor y solo es para mí Mi linda muñequita tú me haces feliz Que me llame y que me quiere que me vese así Mi linda muñequita yo te quiero a ti Tú me das todo tu amor y solo es para mí Mi linda muñequita tú me haces feliz Para mi gente de Cucharas que está llegando Allá estaremos Saluzano, Sagradorio, Salucianito Gente de campanario por venir La Brecha Veracruzana Mueva la cintura Mueva la cadera, sabroso Siéntalo, siéntalo, siéntalo Agárrame a la muchacha, que no se sube, ingeniero Agárrame a esa muchacha, no se vaya a caer No se mató a la muchacha Eso, abajito bailamos ahorita Cuanta alegría muchacha Todos nuestros clubes Linas muñequitas, chiquitas Club de la Cierna De Román Dejas De Adrián, del Cachorro Y del Rorro Este soy yo El Pachuco Segura No más, hoy no más Ya me está arriba Yuyuyuy Mira no más Cuanto ambiente Mira no más Cuál es noche Bonita Por ahí Por ahí no se está técnico Lo estamos Vamos a ir